¿Has pasado o vas a pasar por una cirugía de tiroides? Bueno, quédate hasta el final del vídeo porque te voy a contar lo que ha pasado desde mi cirugía hasta ahora. O sea, cómo ha sido esa evolución. Yo hice un vídeo hace unos meses sobre cómo había sido mi pérdida de voz. Yo después de mi cirugía, que me hicieron una tiroidectomía total, me quitaron una cadena ganglionar completa porque tenía 10 nódulos infectados y me quitaron la mitad del tiroides que me quedaba y me dañaron una de las cuerdas vocales. Como les contaba en el otro vídeo, cuando salí de la cirugía, vine para mi casa y la misma noche, está pasando mi gato por aquí, la misma noche cuando estaba comiendo yo notaba como que se me inflamaba la garganta. Yo no podía hablar, en aquel momento no tenía nada, absolutamente nada de voz. Entonces nada, se lo dije a mi marido, me llevó al hospital y me ingresaron en la UCI. Estuve dos semanas en la UCI controlándome si no se me paralizaba la otra cuerda porque si se te paraliza la otra, pues te tienen que hacer una tracheotomía. Estaba que no me podía levantar de aquella cama. Después de aquello, yo volví para mi casa, pero me quedé sin voz absolutamente, o sea, cero. Yo intentaba hacer el amago de hablar, pero no salía nada de allí. Pues así estuve un año. Poquito a poco he ido recuperando algo de voz. Hay días en los que puedo hablar durante algunas horas y luego se me va la voz. Aparte de eso, tengo dolor de garganta. Hoy les quiero contar un poco cómo ha sido el posoperatorio y todo lo que ha pasado porque me están escribiendo muchas personas contándome cosas sobre su cirugía, me preguntan dudas. Pregúntame todo lo que necesites, ¿vale? Me dejas el comentario en la caja de descripción o me mandas un mensaje privado por Instagram, ¿vale? Porque en ese momento, no sé, te surgen muchas dudas y no hay mucha gente a la que puedas acudir. Estuve un año sin voz. Me dolía la garganta muchísimo todo el tiempo. Ahora me duele la garganta cuando hablo. Yo fui al otorrino esta semana y yo tengo faringitis crónica porque mis cuerdas no cierran bien. Entonces, como no cierran, se produce un roce y me duele. Hablar a mí me duele. Entonces, yo lo que hago es intentar hablar lo menos posible. Durante la primera parte del día tengo voz. No puedo hablar muy alto, ¿vale? No tengo un tono muy alto como antes. Pero ahora, pues, si te enfadas con alguien no le puedes gritar. Durante el mes hay partes del mes en las que puedo hablar y partes del mes en las que se me va la voz o me duele muchísimo la garganta, se me inflama. Sobre todo, después de que se me vaya la regla, empiezo a estar un poquito mejor. A los cinco días o así ya no me duele tanto y puedo hablar durante la mañana, que es cuando aprovecho yo para grabar los vídeos. Y después, a partir del momento de la ovulación, que hay un entorno más proinflamatorio en el cuerpo, ya se me irrita muchísimo la garganta, no puedo hablar durante la mayor parte del tiempo o puedo hablar muy bajito. Entonces, es una situación a la que te tienes que acostumbrar. He hecho terapia de foniatría, la hice durante varios meses. Ahora estoy en lista de espera para hacerlo otra vez con la seguridad social porque tarda un tiempo. O sea, es un nervio que tarda muchísimo tiempo en regenerarse y hay veces que no te recuperas del todo. Pero bueno, estoy contenta de seguir aquí y poder contarlo. Cada uno tiene sus dificultades en la vida, ¿no? Bueno, aparte de eso, quería hablarles también de otros efectos secundarios que te pueden surgir por la medicación. A mí me han surgido y como me preguntan mucho, pues por si a ustedes les puede ayudar, se los voy a contar. Yo estoy ahora mismo con una dosis de Eutirox de 125 y 150 microgramos. Hay días en los que tomo 125 y días en los que tomo 150. Tengo que tener la TCH suprimida, o sea, tengo que estar hipertiroidea. Entonces, esto hace evidentemente que tengas efectos secundarios. Una cosa que sí les digo, cuando se tomen Eutirox, intenten estar por lo menos dos horas sin comer nada para que el medicamento se absorba correctamente porque los alimentos interfieren con la absorción. Pues los efectos secundarios que me han surgido a mí personalmente es sobre todo taquicardia. Tengo muchas veces por la noche me despierto con como, no sé, una presión en el pecho y palpitaciones. Tengo insomnio. Me cuesta muchísimo dormir. O sea, yo ahora mismo sobrevivo durmiendo 4 o 5 horas al día porque no puedo. O sea, me despierto, yo me acuesto a lo mejor a las 10 y media o las 11 y después me despierto a las 3 de la mañana y a veces puedo dormir un poco más hasta las 4 o las 5 y después ya me levanto y bueno, pues es que voy a hacer aprovecho para estudiar. Después también te alteras con mucha más facilidad. O sea, es que tienes el sistema nervioso hiperactivado y estás como alerta todo el día. Es un poco agobiante. A veces. Todo te estresa mucho más. O sea, cualquier cosa, cualquier acontecimiento estresante que tú tengas en tu vida, o sea, te cuesta más gestionarlo. Me falta aire. O sea, yo entreno porque para mí el ejercicio es fundamental. No me puedes quitar del entrenamiento, pero entre series necesito descansar mucho más porque es que me asfixio, es que no me llega el aire. Y cuando subo las escaleras, cuando me agacho y me levanto, me dan palpitaciones y me asfixio siempre, todo el tiempo. O sea, para mí agacharme es un sacrificio. Intento tomármelo con humor. Ya sé que es una putada, pero oye, ¿qué vamos a hacer? Inevitablemente te da paranoia. O sea, tú empiezas a rumiar las cosas y te dan como pensamientos obsesivos. O sea, cada vez que noto un ganglio por algún sitio, es que, o sea, me da cagalera. Yo después de un tiempo de la cirugía, se me hinchó un ganglio en la ingle y decía, ay, Dios mío, que ya se regó por todas partes. O sea, una vez has pasado por una metástasis, yo creo que eso lo tienes en la cabeza, que en cualquier momento te puede venir la sorpresa y te encuentran algo por ahí. Entonces, ahora sí que no se me escapan los controles. Yo estoy cada tres meses haciéndome una ecografía. Todavía estoy a la espera de que me hagan un rastreo que no me han hecho en la seguridad social. Porque, no sé, por la pandemia ha ido todo muy lento, o yo qué sé. Tengo cita para mi revisión en abril desde el año pasado. Después también hay días en los que te da muchísimo cansancio. El ánimo está más como una montaña rusa. Pero bueno, son cosas que tienes que ir gestionando. Y yo pedí cita en la seguridad social para la unidad de psiquiatría. O sea, creo que es lo mejor cuando has pasado por un trauma así. Puedes aprender a gestionarlo con un profesional. Por todo esto de que siempre vas a tener ese miedo de que aparezca otra vez. Porque realmente yo, cuando me detectaron la metástasis, yo me encontraba bien. O sea, aparentemente no se me veía nada. Notaba una pequeña molestia al tragar. Pero aparte de eso, es que no tenía nada. Entonces ya yo no estoy tranquila, aunque me encuentre bien. Yo creo que nunca más vuelves a tener la tranquilidad de antes. Pero sí es verdad que un psicólogo te puede dar muchas herramientas para aprender a gestionarlo. Y creo que es fundamental aprender a hacerlo y educarte en ese sentido para poder vivir un poco mejor. Porque tampoco vas a estar todo el día con eso en la mente. Entonces, bueno, esa es mi intención ahora mismo. Aprender a gestionar esas cosas. De todas formas, el proceso en general es muy lento. O sea, tú te haces la cirugía. Después estás sin tomar la medicación. Que eso es lo peor de todo. O sea, prefiero la cirugía a estar sin la medicación. Porque te sientes un cansancio tan extremo. Y después, una vez tú te empiezas a tomar la medicación, después de la radioterapia, tarda un tiempo en hacer efecto porque el eutiroz tiene una fase de carga. Entonces, yo creo que tardé como tres meses en volver a tener un poco de energía. Pero bueno, con una alimentación saludable, haciendo ejercicio físico y moviéndote, porque realmente entiendo que no te dan ganas de hacer nada. Porque tienes a lo mejor bajona, porque estás muy cansada. Entonces, no tienes ganas de hacer nada. Pero si te obligas y haces algo de ejercicio, te vas a sentir muchísimo mejor. Te va a mejorar la energía. Entonces, te lo recomiendo 100%. Tengo un montón de vídeos en el canal con rutinas, con recetas saludables. Espero que este vídeo te sirva de ayuda. Y nos vemos en el siguiente.